El signo de Aries Bien, se barajean tres veces Porque recuerden que el número tres es un número cabalístico Para ti Aries, pasado, presente y futuro Esta es la solución Vamos a ver, en esta carta nos dice Que has tenido un juicio no hace mucho tiempo Tu dices un juicio en el cual Tu dices muy desgastado Tanto económicamente como físicamente y mentalmente Este juicio te ha dejado Francamente, muy desgastado En el presente Te has encaprichado En llevar la contra De las personas que te han estado lastimando Estos a nivel, puedo decirlo, civil Te han estado perjudicando Y tú estás encaprichado En seguir el juego La verdad, esto te puede lastimar Más a ti que ni a ellos Pues aquí lo que tenemos que hacer En el futuro Es que nosotros Más que ver Más que ver a la mujer Molesta, enojada Imperativa, posesiva, negativa Tratar de alejar un poquito El mundo de ella hacia nosotros Porque te ha dañado mucho Te ha dañado mucho La presencia de esa persona Con este juicio Y tú encaprichado A seguir el juego Y necesitamos Que tú te liberes Esta es la solución Esta es la solución Que te va a dar En estos momentos Esta carta me dice Que tú te arrimes Que tú te arrimes Si es necesario A esta mujer Platiquen Dialogen ¿Sí? Para llegar a mejores términos Es la mejor solución Que te está dando esta carta En estos momentos Esta lectura fue para ti Aries Nos vamos con el signo de Tau Bien Para ti Tau Vamos a barajear Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Y cortamos Dios Padre Dios Hijo Y Espíritu Santo Bien Es pasado Presente Futuro Y damos la solución Bien Para ti Tau Esta es tu lectura Y dice así Aquí me informa Que has estado Con problemas matrimoniales Ahí tú te sientes engañado Te sientes frustrado Te sientes que En tu matrimonio No está funcionando Como lo era al principio Sí Recuerda Que cuando éramos novios Había mucha Mucha Vamos Mucha mecánica Pero cuando ya vienen los hijos Vienen los problemas Tanto para la mujer Como para el hombre Ahí es donde tú te sientes frustrado Y te sientes un poquito lastimado Esto fue en el pasado En el presente Me dice Que debes de reaccionar Reaccionar tú Como cabeza de casa ¿Sí? Para que las cosas Empiecen a volver A ser lo que antes era Y En el futuro Nos está marcando Que tengas mejor juicio Mejor juicio Mentalmente Físicamente Moralmente ¿Sí? Para que así mismo Empiece a funcionar Tu matrimonio Porque aquí habla de matrimonio Bien Y esta es la solución Para ti Tauro Dice que tú Automáticamente Te sientes bien así O sea Vamos Si tú te sientes bien Tienes que ver Que la gente Que está a tu alrededor Se sienta bien ¿Sí? Si en esos momentos Tú sientes Que tu esposa O los hijos mismos Que ya sean grandes Fades Grandes de edad Empiezan A fraquear Tú como cabeza de casa Tú como cabeza De hogar Debes De llevar Los de la mano Esto es lo que te indica Para ti Tauro Para el signo de Géminis Vamos a dar la lectura Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Bien Partimos Y esa sería la lectura Para ti Géminis Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Bien Es pasado Presente El futuro Y la solución Bien Para ti Géminis Esta es tu lectura Y la primera carta Me dice Que tú de repente Sientes que has dado más Es la carta del colgado Pero esta carta Nos dice Que es la carta del sacrificio Y nos dice Que tú Te sientes que has dado más Que lo que has recibido O sea Si tú hablas De que has dado más Para tus hijos Es una obligación Pero si es Si es algo Que tú has dado Y a tus familiares Pues No es sentirlo Como si fuera algo Que es obligado No Sino Como si tú Estuvieras recibiendo Una bendición Como si tú Estuvieras dado Una bendición Esto es Lo que Muchas veces Nosotros Nos sentimos Lastimados En el pasado En el presente Nos habla Que tienes que hacer Un gran hoyo Un gran hoyo Al jalar Todos esos pensamientos Esos sentimientos Esos resentimientos Hacer ese gran hoyo Tapar todo eso Que te está Hostigando Orando Y que te está Sacando de balance Si porque Automáticamente No te deja avanzar No te deja ser Ser tú mismo No disfruta Siquiera la vida Y en el futuro Esta carta Nos habla Para ti Géminis Que no debes De sentir A la mujer tibia No debes De sentirla Tibia Es como decir Tú estás muy tonta Tú estás muy mensa Recuerda Que dentro De la viña Del Señor Hay de todo Estabamos Muy abusados Estabamos muy tontitos Pero ella Te ha demostrado Que sabe Llevar tu hogar Que tú quisieras Que ella Fuera más despierta Pues no Siento yo Que esto es Lo que te tocó A ti Vivir Géminis En estos momentos Y esta es La solución La solución Es muy simple Tienes que enseñarte A usar tu luz Debes enseñarte A usar tu estrella Eres una persona Géminis Sabia Eres una persona Vamos No necesitas más No necesitas De cartas No necesitas De tarot No necesitas Eres una persona Muy sabia Y te dice Que nada más Vuelvas A tener tu luz Que es lo más importante Vuelvas a usar Tu luz Para darle solución A tu problema Esta es la lectura De Géminis Esta lectura Es para Leo Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Bien Vamos a ver Y marcamos en tres Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Esta lectura Es para ti Leo Pasado Presente Futuro Y la solución Bien Vamos a dar La lectura De Leo Esta es la primera Lectura de Leo En la cual Nosotros vemos En este momento Que Leo Leo está Propuesto a hacer Un viaje O bien Ella lo hizo O lo va a hacer Porque fue el pasado En el pasado Estamos viendo Que tiene ganas de ser Porque yo veo Que la carta al revés Si la carta Estuviera a la derecha Va a hacer un viaje Si ya Si está al revés Ya lo hizo O le fue mal O no pudo salir O estaría bien O sea por la pandemia O sea por el coronavirus El pasado Presente Para Leo Nos dice Que Él ha estado perdiendo Perdiendo bien Dígase Materialmente Dígase Económicamente Dígase moralmente Pero ha estado Perdiendo Se le ha estado Extrabiendo Algunas cosas Si Habita en estos momentos Al signo de Leo Para ti Leo Me marca que Para el futuro Necesitamos Quitarnos Esta magia Esta carta Nos habla de que Ya tienes tiempo Que te tienes trabajado Con el nivel 4 De nada Por nada Te enojas Te molestas Andas Ya no buscas Quien te la hace Sino quien te la paga Y La solución Es esta Para ti Leo Pues Que debemos De De plantarnos Si hemos perdido Económicamente Moralmente Físicamente Económicamente Cosas Debemos de Plantearnos Plantearnos Perdón Plantearnos Que es lo que sigue Hacia donde vamos Que queremos Y la solución Nos dice Que en estos momentos Es el momento De dar ese brinco De dar ese salto Para que Para que automáticamente Vuelvas a A normalizar Tu hogar De estatus Si Pues su forma de vida Porque automáticamente Si te dañaron Y Debemos de quitar Esa magia Nivel 4 Esta lectura Es para el signo De Virgo Y dice así Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Bien Vamos a iniciar Partiéndola Dios Padre Dios Hijo Y Espíritu Santo Y la lectura Dice así Pasado Presente Y futuro Esta es La solución En estos momentos Bien En la primera carta Para la Para la carta Para los El signo de Virgo Nos dice Que Tu te has sentido Frustrado Como que todo el mundo Te señala Como que todo el mundo Esta en contra tuya Como que todo el mundo Te mal mira Pero si tu te fijas No vemos gente Si Simplemente En un lado Traemos un botín Y en otro lado Traemos una zapatilla Estamos hablando Que son pensamientos Y sentimientos No hay gente Inclusive La persona Esta muy por encima De la empalizada Un brinquito Que de Y esta del otro lado De sus pensamientos Y sentimientos Entonces Aquí estamos hablando Que hay gente Que te está atacando No hay gente Que te está apuntando No hay gente Que te está señalando Simplemente Son tus pensamientos Y sentimientos Desde el pasado Presente Ves Casa del corazón Falso Ves mucha falsedad En todo En todo tu contorno Automáticamente Si se arrima Ahorita el Papa Francisco Y te dicen Que te va a echar La bendición No crees Que sea Lo primero que vas a decir Es Es una persona disfrazada ¿Por qué? Porque automáticamente No crees en nada Ni en nada En el futuro Esto Esto es lo que te va a ayudar ¿Qué es lo que te va a ayudar? Tu propia magia Tu propio yo Tu propio estatus Recuerda Que todos llevamos Esa fuerza Llevamos un mago Un mago interno Quiere decir Quiere decir Que debemos De poner Nuestras mentes Más tranquilas Con más calma Ver hacia donde vamos Hacia donde caminamos Y esta es la solución Que te dan para ti Virgo La solución es Acércate más a Dios Aquí vemos En esta carta Que te ha costado Mucho Pero mucho trabajo Acércate a Dios Estar Con Dios Y pues la verdad Vamos La carta no miente La carta te dice Acércate En estos momentos Es el momento Esta es La lectura De Libra Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Esta lectura Dice así La partimos en tres Y dice lo siguiente Es Pasado Presente Y futuro Esta es la solución El Libra Nos dice En la primer carta Que Tú últimamente Te has sentido Que andas Limosneando Cariño Paz Tranquilidad Armonía Dentro de tu cuerpo físico Moral Espiritual Etérico Y extraño Esos son los sentimientos Que ahorita Te andan Que te surgen Hacia ti Como si Tú limosnearas Como si tú Sintieras Que Que nadie Te oye Que nadie Te escucha Que lo que te dan Es una limosna En el presente Te está marcando Casa del corazón Verdadero Creer Creer en Dios Primero que nada Acercarlos a Dios Segundo Creer En la gente Que te está rodeando La gente Que te está Que está a tu alrededor Para que así mismo Tú sientas Esa tranquilidad Esa paz Espiritual Porque más que Ser económica Porque aquí nos habla En signos de pesos Pero no Es físicamente Moralmente Espiritualmente Te lo marca esta carta En el futuro Nos dice Que tú vas a tener Un dinero Que te vaya Va a llegar Va a llegar A ti Un dinero O bien De lo que Algún dinero Que tú estuviste Juntando Algo que te está Que te va A llenar Inclusive Tus bolsillos De Económicamente Económicamente Y Esto es La solución Para ti De Libra También te están Trabajando con Magia Negra Nivel 3 No crece nada No crece nadie A pesar de que Te sale esta carta En la cual te dice Que es casa Del corazón Verdadero Aún así Por el trabajo Que tienes Por el trabajo Que te hicieron Te están bloqueando No crees En la gente Que está a tu alrededor Que te quiere Inclusive ayudar Nos vamos Con el signo De cáncer Esta lectura Es para ti cáncer Y dice así Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Bien Lo partimos Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Y la lectura Es la siguiente Para cáncer Pasado Presente Y futuro Esta es La solución En tu primera carta Me dice Que en el pasado Tuviste o tienes Todavía Una familia Y digo Tuviste Es porque Quiero ver Porque sale Esta carta Al revés Si Vamos a ver Que es lo que Está pasando En tu vida Cáncer Estamos viendo Que en el presente Tu has estado En busca De una dama Una compañera Si A lo mejor La tienes La tienes en casa Pero tu andas En busca De algo Algo que Lo tienes En tu propia casa Te lo digo Porque la carta Es el hogar Este es el hogar Es la familia Es donde Es donde Están Las personas Que amas Y te aman Entonces Tu andas En busca De una persona De una dama Si En la cual Posiblemente Tu mismo Lo tengas En tu casa En el futuro Lo que te marca Cáncer Es que Tu traes Mucho desgaste Aquí me habla De economía Pero tu traes Mucho desgaste Físico Moral Espiritual Etérico Y astral Entonces Tenemos que poner En orden Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Si te fijas Las cartas Todas te marcan Oros En la de la dama Tienes dinero En el paje Te marca O Y en la del hogar Te marca O Entonces Estamos hablando Que tu Estás muy Apegado A lo económico A lo material Muy materialista Entonces Para ti Cáncer La solución Ahorita En estos momentos Pues sería La siguiente Tienes que Tratar Mediar Mediar Las situaciones Mediar El momento Mediar Los pensamientos Mediar Tus palabras Si Aunque aquí Nos marca Que es Economía Bien Si andamos Buscando Una dama Porque queremos Que sea una persona Rica Que tenga dinero Y que te vaya A solventar Tus problemas Pues estamos Equivocados Aquí lo que te marca Es Mediar La situación Y mediar Tu Tu Si Esto fue Esta lectura Fue para ti Cáncer Esta lectura Es para ti Escorpio Y dice así Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Bien Vamos a partirla Dios Padre Dios Hijo Y Espíritu Santo Y hablamos Lo siguiente Pasado Presente Y Y Esta Y Es La Es Para ti Escorpio En la Primer Carta Nos Habla Del Pasado Que Tu Te has Sentido Que Te has Sentido Que Te han Estado Estirando Que Han Estado Encima De Ti Que Han Estado Vamos Lastimando Tus Pensamientos Tus Sentimientos Pero si Esa es la Palabra Eso es lo que Se está pasando En tu mundo En verdad No hay quien Te está haciendo Eso Son pensamientos Y sentimientos Tu Estás muy Por encima Muy Por encima De todos De todos Esos pensamientos Y todos Esos sentimientos Vamos a A aplicar Esa barrera Vamos a Lograrlo Si Para que Dejemos El pasado Y Vivamos El presente En el presente Nos marca Que te ha costado Trabajo Trabajar Te ha costado Trabajo Comer Te ha costado Trabajo Dormir Descansar O sea No descansas No comes No puedes Trabajar Porque Por tus Pensamientos Y sentimientos Entonces En el presente Te dice Que debemos De trabajar Debemos De Enfocarnos En lo que Estamos Haciendo Para poder Avanzar Y En el futuro Nos habla Que puedes Puedes tener Hasta un pequeño Problema Si es mental Puedes llegar A la locura También Habla De que Te has estado Encerrando Tanto En tu mundo Que puedes Entrar A una prisión Prisión No nomás Penalista Civil Puede ser También una prisión Mental Física Donde tú Te sientas Aislado Donde tú Te sientas Que no Vales nada Si entras A una depresión Esto es lo que Me está marcando Esta carta Hay que tener Mucho cuidado En esto Scorpio Y esta sería La solución Para ti La solución Es quitarte Esta magia negra A nivel Uno Te han quitado Tu fuerza Es la fuerza Te han quitado Tu fuerza Tus ganas Tus metas Si Si ves tú Que tenías Esas metas Ya marcadas Y ves que Están saliendo Medias metas Que has logrado Medias metas Se te baja La moral Automáticamente Tratas de retirarte Decir No ya Ya está aquí Pero es Magia negra La que te están Haciendo Nivel Uno Entonces Necesitamos ver Alguna personita Que Un médico De campo Que se yo Un chamán Que te vea Que te Que te Que te Ayude Más que nada En este Trabajo Que te Quiero De hacer Bien Esta es La lectura De Scorpio Esta Es La lectura Para ti Sagitario Y Vamos a Mover las cartas Barajearlas Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Bien Vamos a Marcarlo en tres Y dice lo siguiente Y dice lo siguiente Es Pasado Presente Y futuro Y marcamos Con una carta La solución Esta tirada Es para ti Sagitario La primera carta Nos está diciendo Que Tú vas a recibir Que has estado Recibiendo Dádivas Si Desde el pasado Pero que no te Rinda tu dinero O sea Te ha ido bien Has avanzado Pero No te ha Rendido Tu dinero En el presente Nos habla Que te Cuesta mucho Trabajo Acercarte A Dios Para hacer oración O te quedas Dormido O dormida O Simplemente Se te olvida Lo que estabas rezando Entonces Tenemos que hacer Un poquito De examen De conciencia Saber El momento Que tenemos Que hacer oración Si vamos a hacer oración No que tu mente Tus pensamientos Tu mente Estén En ese momento En la oración No que en esos momentos Tu mente está Alejada Y tú estás Nomás repitiendo Las oraciones Por eso después Ya no sabes Dónde estabas Haciendo tú Esa oración Y En el En el futuro Te habla De que Automáticamente Tenemos que cortar Esto nos habla A nosotros Que te han estado Teniendo amarrado O amarrada Sujeta O sujeto En ciertas Partes O sea Vamos a decirlo De esta manera Si tú estás Trabajando En una empresa En la cual Tú ya tenías Que haber subido Dos niveles Hasta tres niveles Tienes que dar Estancado Porque así es Como te tienen Estancado En este En este En este momento Y esa sería La solución Para ti Sagitario La solución Es Demostrar Demostrar Con nuestro Propio Trabajo Con nuestras Propias Acciones Si Lo que valemos Lo que somos En este Momento Si Esto es para ti Sagitario Esta tirada Es para ti Signo Capricornio Y dice así Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Bien Hacemos La El movimiento Dios Padre Dios Hijo Y Espíritu Santo Pasado Presente Y futuro Esta es la solución Para ti En estos momentos Capricornio Si Marcamos Esta es la primer Carta para ti Capricornio Del pasado En el pasado Tu estuviste Estuviste O tienes Todavía La relación Con una persona Que ha sido muy Que tu la has sentido Perdón Que tu la has sentido Imperativa Ocesiva Negativa Uraña Hacia tu mundo Bien Puede ser tu pareja Puede ser tu esposa O bien Tu novia Si aún todavía No te casas En el presente Nos hablan Que te cuesta Te cuesta mucho Aquí habla de labor Labor de trabajo Labor de Quehaceres De trabajar Pero también Recuerda que hay Labor de convencimiento Entonces Aquí te cuesta Mucho trabajo Entablar Una conversación Entablar Una plática Entonces Tenemos que Ver Más que nada Yo te sugiero Que leas Un poquito Leas un poquito Para que Ya con más Movimiento De la lectura Pues te acerque Un poquito más A la facilidad De la palabra En el futuro Estamos viendo Capricornio Que Tú vas a quedar Tienes una pérdida No tienes una pérdida De algo O de alguien O alguien Que murió En ese tiempo Ya sea por Coronavirus O por la pandemia Alguien que perdiste Tú físicamente O bien Algo Que perdiste Si Algo Que perdiste Dígase Un carro Que te robaron Una motocicleta Algo que tú No has podido Superar Aún En este momento Entonces Tenemos que Si es por parte De una pérdida De un ser humano Pues desgraciadamente Estamos viviendo Ahorita tiempos Muy difíciles Demasiado difíciles Si es Algo Algo No hay Algo Dígase un carro Una motocicleta Dígase X Pues automáticamente Acuérdate que Lo material Se repone Lo que no se repone La vida Y esta solución Para ti Capricornio Te tiene trabajado Con magia negra Estamos hablando A nivel 6 Mucho miedo Temor Horror Decepción Quiero pensar Que inclusive Esta carta Te está marcando Te está marcando Algo que le pasó A una persona A una persona De tu De Conociencia De gente Que vive a tu alrededor O inclusive Un familiar Entonces Esto te está haciendo Que tú tengas Mucho miedo Mucho temor Aquí tenemos que Buscar Un médico De campo Un brujo Un hechicero O un chamanito Si Para que nos pueda Ayudar Y sacar Este problema Que es el nivel 6 Magia negra Esta lectura Fue para ti Capricornio Esta tirada Esta tirada De cartas Es para ti Acuario Y dice así En nombre de Dios Padre En nombre de Dios Hijo Y en nombre de Espíritu Santo Bien Vamos a ver Para ti Acuario Cortamos Y decimos Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Pasado Presente Y futuro Esta es La solución Bien Para la primer Carta De Acuario Nos habla Que tú has estado Has tenido problemas O bien con tu pareja Esposa O novia Tanto es así Que ya no la ves Como la veías antes La sientes un poquito Alejada La sientes un poquito Retirada de ti Muchas veces Recuerda que a veces Nuestras palabras Nuestros hechos Hacemos Sin que nos demos cuenta Que se aleje Que se alejen Esas personitas Que tanto nos aman Que tanto nos quieren Bien Y en el Presente Me habla Que tú sufres mucho A pesar De Tener esas Contradiciones Con tu pareja Con tu esposa Con tu novia Y sufres mucho En las noches Sufres mucho En las noches Aún todavía En el presente Si En el futuro Me marca Que has tenido mucho dolor, a partir de ese sufrimiento has tenido una pérdida material o una pérdida personal de un familiar. Así como yo leo las cartas, yo veo que te ha dolido mucho esta persona, tanto que no te deja dormir, tanto que sientes que estás lastimado físicamente, moralmente, etéricamente, mentalmente. Y esta sería la solución para ti, Acuare. La solución es que viva su propio mundo. Muchas veces nos dejamos llevar por los amigos o las amigas en cuestiones de sentimientos. Si aquel se divorció, no se quiere ver solo, quiere llevarse entre los pies a otros. Y muchas veces a ti te han hablado al oído, déjala esto, yo lo hice, mírame cómo vivo. Sí, pero no sabes que él en la noche también sufre igual que tú, llora igual que tú. Entonces yo te recomiendo para ti, Acuario, que vivas tu propio mundo y no dejes entrar gente ajena a tu mundo. Esa es la lectura para ti, Acuario. Esta es la lectura para ti, Pisces. Y dice así. En nombre de Dios Padre. En nombre de Dios Hijo. Espíritu Santo. Y en nombre de Dios Espíritu Santo. Bien. Vamos a dar lectura del signo de Pisces. Vamos a marcarlos de esta manera y explico. Pasado, presente, futuro y la solución para ti, Pisces. En la primera carta para ti, Pisces, me dice que tú has sido una persona, tienes los olivos, tienes los laureles, tú eres una persona que donde tú te pares, vales mucho. Eres una persona que tienes una luz, tienes una estrella, ¿sí? Vales mucho, ¿sí? En el presente estamos hablando que tú automáticamente te acercaste a algo o a alguien y automáticamente no te escuchó. Y eso a ti te bajó la moral, te bajó las pilas, vamos, como popularmente decimos. Y te hizo que cambiaras, como si no, como que tú mismo te sintieras mal. O te robaron tu autoestima o automáticamente dejas de entrar gente ajena a tu mundo. En el futuro me está marcando que tú has estado muy molesto, has estado muy enojado, no con la gente que te rodea, sino contigo mismo. Por haber escuchado, por haber oído, ¿sí? A esas personas que no tienes por qué, sale el emperador. El emperador sería la solución para ti, Pisis. La solución es que tengas un buen juicio, que tengas más calma, que lo pienses mejor y que tú mismo te vayas labrando tu porvenir o todo lo que tú vayas a realizar. Porque a fin de cuentas esta carta me dice que tú eres una persona emprendedora, eres una persona triunfadora. Bien, pues esta sería, fue, fue la última lectura de los doce signos zodiacales. Amén.